El color al blanco y negro va cambiando mi razón Y una vez que entienda que lo mejor estuvo siempre en casa Siempre estuvo en el sillón o en algún bar en Tijuana O sentado en la misión mientras el camión pasaba Mira cuantas más canciones Con todas sus dedicaciones Mira como cambio de color Mi metamorfosis comenzó Mira cuantas más canciones 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 Mi metamorfosis comenzó Mira cuántas más canciones Con todas sus dedicaciones Mira cómo cambió de color Mi metamorfosis comenzó 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 Mi metamorfosis alcanzó Mi metamorfosis línea Mi metamorfosis